Hoy te traigo una noticia. Aunque Windows 11 viene con requisitos que muchos dispositivos con Windows 10 no pueden cumplir, hay multitud de usuarios que tienen un PC con Windows 7 y Windows 8.1 que cero si tienen computadoras que si cumple con todos los requisitos para poder pasar a Windows 11. Es por esto que había controversia, sobre que pasaría con todos estos sistemas anteriores a Windows 10. Había, claro, hasta que Microsoft confirmó que será posible, pero con una condición. La actualización a nuevo sistema operativo debería ser totalmente limpia, lo que supone que no conservarías del anterior ninguna aplicación, ni configuración ni datos. Deberá ser desde cero. La razón de esto es que resulta imposible realizar una actualización directa. Cosa que no afecta a los usuarios con Windows 10 en sus equipos, porque ellos poseen nativas herramientas como por ejemplo, Windows Update, Media Creation Tool, y Update Assistant para permiten migrar a la última versión. Sin duda bajo mi punto de vista es una buena noticia para usuarios que tengan estas versiones, que, aunque ven como el proceso de pasar a Windows 11 es algo más complejo e implica que tengan que pasar todos sus datos a un disco duro puente. Van a poder disfrutar de esta versión del sistema operativo sin tener que comprar un nuevo dispositivo.